Entonces Moisés habló a Jehová y dijo que Jehová, el Dios de los espíritus, de toda clase de carne, nombre sobre la asamblea a un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y que los introduzca para que la asamblea de Jehová no llegue a ser como ovejas que no tienen pastores. Por eso Jehová dijo a Moisés, como para ti a Josué, hijo de Nú, un hombre en quien hay espíritu y tienes que poner tu mano sobre él y tienes que tenerlo de pie delante de Eleazar, el sacerdote y delante de toda la asamblea y tienes que comisionarlo ante los ojos de él y tienes que poner parte de tu dignidad sobre él a fin de que toda la asamblea de los hijos de Israel le escuche. Y es delante de Eleazar el sacerdote donde él estaba de pie y éste tiene que inquirir a favor de él por medio del juicio de Urim delante de Jehová. Por orden de él saldrán y por orden de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la asamblea. Y Moisés se puso a hacer tal como le había mandado Jehová por el consiguiente, tomó a Josué y lo hizo estar de pie delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la asamblea y puso las manos sobre él y lo comisionó tal como Jehová había hablado por medio de Moisés. Y Jehová habló nuevamente a Moisés y dijo, Manda a los hijos de Israel y tienes que decirles, Deben tener cuidado de presentarme mi ofrenda, mi pan para mis ofrendas hechas por fuego como olor conducente, a descanso a mí, a sus tiempos señalados. Y tienes que decirles, Esta es la ofrenda hecha por fuego que ustedes presentarán a Jehová. Dos porteros sanos de un año de edad, cada día como ofrenda quemada, constantemente un portero lo ofrecerás por la mañana y el otro portero lo ofrecerás entre las dos partes, junto con un décimo de hecha de flor de harina como ofrenda de grano, ligeramente mojada por un cuarto de hin de aceite batido. La ofrenda quemada constante que se despecía en el monte Sinaí, como olor conducente a descanso, ofrenda hecha por fuego a Jehová. Junto con su vivación, un cuarto de hin por cada portero, de rama para Jehová en el lugar santo, la libación de licor embriagante. Y ofrecerás el otro portero entre las dos partes, con la misma ofrenda de grano como el de la mañana, y con su misma libación lo ofrecerás como ofrenda hecha por fuego, de olor conducente a descanso a Jehová. Sin embargo, en el día del sábado habrá dos porteros sanos de un año de edad y una medida de dos décimas de flor de harina como ofrenda de grano, ligeramente mojada con aceite, junto con su libación, como ofrenda quemada del sábado en su sábado, junto con la ofrenda quemada constante y su libación.